Primero te vamos a contar cómo es que encontramos esta casa, qué es lo que estaba necesitando hacer nuestro cliente. Por ejemplo, acá ya hemos terminado de hacer estos dos niveles con drywall, pero lo que encontramos es que nuestro cliente tenía el vive en el segundo piso y tenía nada más la terraza del tercer piso para que lo ocupe, lo ocupaba como lavandería y como un pequeño almacén. Ese almacén que está acá en la parte del fondo estaba techado con unos techos de fibra fuerte, un techo simple que al final se sacó y se colocó arriba como un techo temporal ya que más adelante se va a hacer un techo sol y sombra, pero esas planchas que estaban al fondo en su almacén se sacó y se volvió a reutilizar acá arriba temporalmente. En la parte de adelante, por ejemplo, están todas sus cosas de su almacén que tenía y pues ahí está ya una vez que esté pintado arriba en el segundo nivel que hemos construido lo va a pasar todo para ahí, porque tiene bastantes cosas. El cliente es el señor Juan, una persona muy amable, juntos con su esposa nos dieron también todas las facilidades para hacer este proyecto. Nos han estado apoyando en todo momento. Vamos a hacer un recorrido por acá. Miren, las paredes de digamos que el primer nivel con drywall que vendría a ser el tercer piso de la casa ya estaban construidas con material noble hasta una cierta altura. Tenía una altura ya de 2 metros 10 y se tendría que levantar a 2 metros 60 el primer piso. O sea, el primer nivel es alto, es más de lo normal y eso hace de que se vea más espacioso. Entonces, estas paredes de concreto lo que se hicieron es terminar de levantar, pero ya con drywall hasta la altura que era necesario. Ahora, para hacer el segundo nivel teníamos que hacerle una estructura metálica. En este caso nosotros hacemos la estructura metálica con fierro galvanizado. Y estos son, por ejemplo, acá tenemos un fierro que nos ha sobrado. Es el fierro de 6 pulgadas. Tiene 6 pulgadas o 15 centímetros por 5 centímetros o 2 pulgadas. Y en el espesor es 2 milímetros. Esos son los fierros que utilizamos para las vigas. Y acá, por ejemplo, podemos ver una viga. Acá está la viga por el costado. Vamos a ver si lo podemos acercar. Es una viga que está quedándose acá. Se está quedando exterior porque ya no quiere para cerrarlo ahí. Ya que va a utilizar ese espacio vacío que está quedando como para su almacén, como para que deje algunas cosas. Entonces ya no es necesario cerrar esa parte. Ahora, esta lavandería que está acá lo va a pasar para arriba, para el segundo nivel. Que ahorita vamos a subir y lo vamos a ver cómo está quedando. Le decía, terminamos de levantar las paredes externas. Hicimos toda la estructura metálica que acabamos a mostrar en el video. Esa estructura metálica es de acero galvanizado, que es mucho mejor al fierro normal porque aguanta el óxido, no aguanta la intemperie. Y este es el cielo raso por debajo. Está todo liso y adentro tiene la fibra de vidrio, tiene el aislante de sonido para que cuando caminen en la parte de arriba no se escuche por debajo. Entonces es muy importante colocarle la fibra de vidrio. No es recomendable colocarle tecnopor porque el tecnopor es inflamable. El tecnopor no es tan seguro ante los incendios. Acá podemos ver que esta es su caja principal. Le ponemos una caja para las llaves, una caja de distribución. Pues aquí va una llave para el tomacorriente, una llave para las luminarias, una diferencial y la otra es la principal. Y de ahí partenían los tubos para el segundo nivel. Ahora, están acá las luminarias de este primer nivel con drywall. Ya se han dejado los huecos pequeños nomás porque ya el electricista va a abrir los huecos en el drywall a la medida de las luminarias que se necesiten. Si se fijan, en este primer nivel también, acá están las columnas. Está una columna de concreto y arriba la extensión es la columna de fierro, pero ya se ha forrado con drywall. Ahora vamos a subir al segundo piso, amigos. Vamos por acá. Entonces, acá tenemos esta escalera de fierro. Es por acá donde estamos subiendo. Es una escalera de acero galvanizado. Normalmente la escalera de fierro se hace del fierro normal, no del fierro negro, porque encima va pintado. Va con una base al aceite y encima va la pintura a gloss. Pero, aquí quería más seguridad inclusive, aparte de que se iba a pintar, quería para hacerlo con acero galvanizado, ¿no? Y acá está la escalera. Los pasos son pasos con plancha estriada, igual también de fierro de acero galvanizado, ¿no? Parte de la escalera debajo del primer nivel va uno, dos, tres, cuatro pasos. El cuarto, el quinto y el sexto son pasos en abanico para que ya vaya volteando la escalera. Y nuevamente viene uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis pasos. Y acá y arriba en el segundo nivel con drywall. Este segundo nivel, si ustedes se fijan, también es amplio, es espacioso. Ha quedado muy bonito. Vamos a ver por acá en la parte de adelante. Acá adelante está su terraza, va a ser una zona de parrillas, tiene unos parapetos. Este parapeto también es de drywall. Adentro tiene igual la estructura y encima va planchado. Esta plancha de color negro también es recomendable para exteriores. Y todo lo que es paredes externas se le ha colocado con placas de fibrocemento. Acá está la fachada vista de adelante, ¿no? Vale, lo de acá arriba es un techo temporal. Se ha colocado temporalmente porque más adelante nuestro cliente le va a colocar un sol y sombra. Nada más que por un tema de presupuesto todavía no se le está colocando el sol y sombra, ¿no? Porque tiene que hacer la inversión para los acabados finales. Para pintar, para enchapar el piso, para todos esos acabados. Entonces, es otra inversión. Es por eso que todavía no se ha hecho el sol y sombra. Entonces, les voy a explicar un poquito cómo va el proceso del entrepiso. Acá podemos ver claramente. Encima de la estructura, la estructura de las vigas, las columnas, que se le ha hecho porque van las vigas de 6 pulgadas por 2 pulgadas por 2 milímetros de espesor. Y encima de esas vigas que van de cada un metro van las correas también, los cruces que van en sentido contrario. Y esos cruces son igual con tubos de acero galvanizado de 2 pulgadas por 2 pulgadas por 2 milímetros de espesor cada 40 centímetros de distancia o 16 pulgadas. Entonces, encima de esa estructura metálica va lo que es la placa de OSB. En la opción superior, en la opción premium, va la placa del tablero estructural fenólico, que es el de acá. Miren, acá le hemos hecho un corte al entrepiso y está. Y acá se ha forrado con rayos, pero este es el tablero fenólico de 18 milímetros y el de acá arriba es el fibrocemento de 6 milímetros. Entonces, el tablero fenólico es un tablero estructural especialmente para poder caminar encima, resiste muchísimo peso. Ese es para poder caminar. Y la placa de fibrocemento es para poder enchapar, para poner mayólica, porcelanato o si queremos algo mucho más liviano. Entonces, es recomendable colocar el piso laminado. El piso laminado es más liviano, es muchísimo menos peso que la mayólica o el porcelanato. Bien amigos, entonces este es el... Ahí está. Encima de todo tiene placas de fibrocemento de 6 milímetros y eso va atornillado al tablero fenólico o a la placa de OSB. El entrepiso, por ejemplo, desde acá hasta abajo tiene 28 centímetros. Es el total del entrepiso. 28 centímetros, máximo 30 centímetros. Se ha dejado este huequito en este caso, por ejemplo, porque en la parte de abajo va a tener una campana, donde va a tener ahí su parrilla. Y por acá va a subir una campana extractora y sobresale para allá al costado, a la pared del costado. Y eso todo se va a forrar también con drywall. Eso es con respecto al duplex, el entrepiso como se hace. O sea, acá están todas las paredes exteriores. Internamente ya va con la plancha de drywall normal, la placa estándar. Externamente sí va con la placa de fibrocemento. O sea, toda la parte de afuera, en lo que es paredes externas, parte de acá. Y en el otro lado y en la parte del fondo también va placa de fibrocemento. Es muy importante porque la placa de fibrocemento es una plancha resistente al agua, a la intemperie, a la humedad, al salitre. Es muy buena. Nada más hay que darle un buen tratamiento en las juntas para que no se vea. No hay que saberlo aplicar. En este caso, lo ideal es dejarle una junta de hidratación de 3 milímetros. Si se puede colocar las planchas biseladas, que también existe, que es de 8 milímetros, es mucho mejor. Un punto importante antes de pasar a ver el techo, cómo ha quedado por encima, vamos a ver acá lo que es la lavandería. Acá están las conexiones de agua y desagüe para la lavandería. Esta parte va a ir su lavandería, que vimos que está en la parte de abajo, entonces se va a mover para acá arriba. Y acá ya se han dejado todas las conexiones. Esta es una llave de paso. Este es el tubo de desagüe de 2 pulgadas para el lavadero. Y por encima vamos a ver el tanque. Esto refuerza, por ejemplo. Acá va a ser como que su tendedero del cliente nos atrás se ha reforzado todo interiormente con listones de madera, igualmente en la parte de acá. Ahora, si es que se quiere colocar un televisor, racks de televisor, reposteros en las cocinas, todo se refuerza interiormente con listones de madera. Es por eso que es muy importante hacer un plano de distribución, un plano 2D, un plano 3D, para saber dónde van todos estos equipos, todos estos electrodomésticos. Y poder reforzar donde se tiene que reforzar. Pero no es por eso que es muy importante hacer los planitos de distribución que también nosotros lo hacemos con un arquitecto que tenemos acá en la empresa. Pues no. Listo, vamos a subir entonces por acá arriba. Y espero pues no me caiga. Si es que me caigo, igual todos estamos asegurados con el SCTR contra seguro, contra accidentes y salud. Por eso que todos los trabajadores, igual de la empresa de acá del equipo, están asegurados. Todos están, no hay persona que trabaja acá, si es que no tiene su seguro de vida y todos sus implementos de seguridad. Miren amigos, este es el techo por encima. Ha quedado un techo hermoso. Un techo muy bonito. Este techo se llama el techo de fibra vegetal ecológico de la marca Ondulay. Es un techo que se utiliza bastante en la sierra o en la selva donde llueve a cántaros. Techo de larga duración, de 3 milímetros de espesor. Hay que darle unos buenos traslapes para que no se filtre el agua y una pendiente. Si se fijan, la pendiente está acá, miren. Allí está más alto y acá está más bajo. Entonces tiene mínimo un 10% de caída. Si le das menos de 10% de pendiente, vas a tener riesgo de que se empose el agua o se filtre. Entonces la pendiente y acá adelante va hacia una canaleta. La canaleta va interna, es por eso es que no se ve. Ahí. La canaleta de 6 pulgadas de color anaranjada, de 2 milímetros de espesor. Y forrado con un vinil especial para que no se entre la rata, las palomas, los gatos, por ahí hagan su nido. Entonces debajo de este techo de fibra está también la fibra de vidrio de color rosada, que es mucho mejor que la de color amarilla. Esa fibra de vidrio es para el calor. Aunque ya el techo de fibra vegetal ecológico aísla el calor, pero nos aseguramos con la fibra de vidrio para que quede totalmente seguro ante el calor y el sonido. Si ustedes se fijan acá, hay un rectangular que encima tiene placa de fibrocemento y al pie tiene fenólico, que es para el tanque, el tanque elevado. El tanque que estaba acá abajo, ahora se va a subir un piso más para que tenga buena presión al agua. Entonces ahí va el tanque y encima le vamos a colocar un techito simple, un techo de ondulán, igual que ahí hemos guardado, para que no pase el agua, no se empose el agua. Y listo, entonces este es el techo y adelante tiene su ladrillo pastelero. Colocamos una hilera de ladrillo pastelero en el perímetro por un tema decorativo para que se vea mejor, para que se vea igual que si fuera material noble y también cuando llueve no se chorree el agua a los costados. Así que en todo el perímetro igual va una tapa de fibrocemento, para que igual proteja las paredes y no se manche las paredes, para que no se vea de color negro. Y ya está, entonces acá tenemos el techo exterior, vamos a ver si podemos ir acá al otro lado. Ahí podemos ver adelante que va a ser la terraza con sus parapetos a media altura, ha quedado súper bonito. Ahora acá falta todavía empastar y pintar, no faltan los acabados finales, pero esto es lo que comprende toda la especialidad del drywall. Vamos a bajar, ahí. A ver, vamos a subir nuevamente que he olvidado de tomarle unas cuantas fotos como está quedando por encima. Entonces aprovecho en explicarles por ejemplo que al momento de hacer el techo nosotros le hacemos pruebas de agua. Primero las canaletas, una vez que instalamos la canaleta le echamos bastante agua, abundante agua y comprobamos de que no se esté filtrando nada por al pie. Igual en el techo también, instalamos el techo con unos buenos traslapes y le hacemos pruebas de agua. Nos ponemos pues en el peor de los casos, ¿no? Porque si bien es cierto, en Lima no llueve demasiado, pero sabemos que esto cada año que pasa llueve más. Y a veces hay lluvias intensas, ¿no? Hace creo que un año hubo una lluvia pues torrencial, una lluvia muy fuerte. Acá en Lima fue algo bien raro, fue un fenómeno que no se había visto antes, pero pasó. Y hubo muchos techos que empezaron a chorrearse el agua y si supieron la cantidad de llamadas que recibimos de que no muchas personas no le habían hecho una buena cobertura, una buena caída, y nos llamaron para reparar, para hacer mantenimiento. Es por eso que nosotros mejor nos aseguramos dándole una buena pendiente y colocar un buen techo. Claro que barato, barato, no sale, si tiene su precio, pero sabemos de que lo bueno cuesta, ¿no? Lo bueno tiene su precio. Así que amigos, muchas gracias por ver este video, espero que les haya gustado. Nuestro cliente está quedando súper contento, está quedando feliz y ha ganado prácticamente el doble de espacio que tenía en su casa. Y eso es un gran logro. A nosotros también nos pone feliz de ayudarles a las personas a tener un mejor lugar, un mejor espacio donde vivir. Mira, te saludamos de aquí de todo el equipo de DriveWall Hogar Especialistas. Si tienes un proyecto por hacer, ya sea un duplex, un departamento, un mini apartamento, una habitación, un techo, un cielo raso, qué sé yo, todo lo que comprendas con la especialidad del DriveWall y estructuras, nos puedes contactar. Esta es nuestra área de experiencia, es lo que más dominamos cada día, nos capacitamos y pues podemos decir que somos expertos en este tipo de trabajos. Nuevamente les agradecemos por ver este video, no te olvides de suscribirte y enviarnos un mensajito.